Manuel Araya, chofer del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, afirma que el poeta gozaba de buena salud en septiembre de 1973 y que su internación en una clínica de Santiago solo respondió a una estrategia del gobierno de aquel entonces. Neruda lo que tenía un afligido en la pierna, no malo que sufría de repente, pero nunca estuvo mal Neruda, nunca estuvo agonizando. Si hubiese estado agonizando Neruda, nosotros no los movemos, no los movemos de la Isla Negra, no los podemos perder perdión, perdón, tanto de Isla Negra como de la clínica de Santa María. Araya, quien alcanzó notoriedad pública en 2011, aseguró que Neruda había sido asesinado el 23 de septiembre de 1973 en la clínica Santa María de Santiago, por supuestos agentes de la dictadura, que lo visitaron en su habitación para inyectarle una sustancia mortal. El tiempo se encontró que un veneno muy potente que se llama estafílico colorado, que se lo traían de Alemania y Brasil. Entonces, y sabemos que no inoculó también. Ya por ejemplo ya el DRAPE dice una cosa, y después dice que vinieron tres médicos distintos. Si yo no hubiese contado esto, hubiese pasado en el mundo porque no iba a poner de cáncer. Pero yo luché a base de mis medios, que eran muy económicos, luché, luché, golpeé todas las puertas de los medios de comunicación de este país y no me dieron la oportunidad. Más que el 2004, un diario de San Antonio, el líder, que es del Mercurio, un periodista que me entrevistó y yo le conté la historia de que lo habían asesinado. Y de ahí partió un poquito. Y el 2011 ya, por ejemplo, ya yo estaba para morirme porque estuve bien enfermo. Y fui a la casa de un pescador de San Antonio que mañana me va a acompañar también en Comecaracholo y llamo a un periodista amigo de él que le hacían reporte de la pesca. Entonces, yo le conté este y se va al diario mexicano, Proceso, una revista Proceso, en la cual tuvo, por ejemplo, un vuelco mundial. Agregó que si el poeta hubiese estado tan enfermo, no habría hecho fiestas todos los días en su casa o hubiera pensado en derrocar al presidente Augusto Pinochet. Platicó que el traslado del poeta a la clínica en Santiago fue una estrategia, pues cuatro días antes de su muerte, el bate estaba muy bien. A Neruda lo asesinaron. ¿Por qué Neruda? ¿Por qué se inocuó una inyección en el estómago? Muy cerca, dos de abajo del corazón. Se inocuó una inyección. Entonces, según el médico Sergio Dabre, dice que para calmar los dolores. Pero ¿qué los dolores le iban a calmar? Si Neruda estaba por una flevitis nomás. Entonces, ese fue el error nuestro también con Matilde, que el 23 queda solo Neruda. Si Neruda no hubiese estado Matilde, no hubiese pasado nada. Ahora yo con Neruda, nosotros, antes de partir el 19 de septiembre a Santiago, antes de llevarlo a la clínica, dejamos las maletas preparadas. Detalló que Neruda todavía escribió un día antes de su muerte. Ahora Neruda, termino la memoria que confieso que vivió el 22, no estaba por morirse. Neruda estaba bien. Entonces, que la gente entienda una vez por todas. Ahora el ministro, ¿Por qué exhumó a Pablo Neruda? Porque hay credibilidad que fue asesinado. Recordó que la amistad que tuvo con Neruda fue intensa y de mucha confianza, que los unió como padre e hijo. Ahora, luego de tres años en el servicio médico legal para practicarle exámenes forenses, los restos de Pablo Neruda fueron enterrados nuevamente el martes pasado en la Casa Museo de Isla Negra, donde descansan junto a los de Matilde Urrutia. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.